Bueno va, empieza el juego, la caza, lo primero, buscar una presa A ver, pondremos una minita aquí, hemos cogido altura y a ver si encontramos la presa Sé que nacen por ahí, míralo, hostia, parece que solo hay uno, vamos a meterle un sustillo De super lejos, de super lejos, mira lo mío, ya empezó a moverse, pobrecillo Hostia, qué susto, qué susto habrá llevado, no sabe ni desde dónde le he disparado, es que estoy muy lejos Pero bueno, por lo que veo está solo y eso es perfecto Salir de cacería y encontrarte uno solo es lo mejor A ver, me he perdido tío Me he perdido Voy a coger más altura, a ver si lo localizo otra vez Es que está super lejos y aparte desde más alto, pues cuando me tire desde aquí llegaré Más lejos, a ver si lo localizo me tiro a por él Míralo, está oyendo Bueno Descaradamente está solo, ¿eh? Está solo, solo, es la presa perfecta Mira, míralo Vamos Joder tío A ver, oigo movimiento por aquí Gracias, gracias a seguir los instintos cazadores Y a escamanes medio indio Bueno, oigo los tiros por aquí Se está peleando Con bots, supongo A ver si le metemos un sustito A ver, parece que está aquí dentro de este edificio, ¿no? Arriba No, está aquí abajo Se le oye por aquí A ver Míralo No, venga, no, venga Hostia, ha desaparecido, tío Vaya tela Míralo